Buenas a todos, hoy os traigo un nuevo juego, se trata del Saibarian, The Time Travelling Warrior, un juego de Raptor like a games, un juego estilo beat'em up, lo primero de todo vamos a bajar un poco el tema del sonido, vamos a quitarle doble scanlines porque el efecto que hace me parece muy feo y nada, vamos a probar el juego primer nivel o los primeros minutos del juego para que veáis como es, vamos a jugarlo en fácil porque no quiero que veáis que mancos soy y bueno, ahí empezamos con el botón asaltamos y con el x atacamos, es un juego que está en múltiples plataformas, en Steam, Nintendo Switch, Xbox One y Playstation 4 y PS Vita estoy jugando en estos momentos en una Xbox One y vamos allá, con el asaltamos, con el x atacamos y en principio no utilizamos ningún botón más y empezamos de maravilla por lo que veis no entiendo, no entiendo que hago combos, va por timing, es decir, la x si la pulsamos seguido vemos que se acaba el combo que hace, entonces hay que ir por timing, mientras se acaba de hacer uno bueno, vemos que la espada se pone como en dorado y es cuando debemos apretar el siguiente botón va y bueno, ya sabe, lo que ha hecho es es comprarmonedillas con los fondos, losー, los어, lostops, losa, los zapatos monedillas, en fin de que con las monedas vamos a comprar mejoras o algo Ostras, a este no lo vi venir Entiendo que los posters que salen ahí son como desarrolladores o algo Izarra este, no se si atrás había otro No pegan mucho, desentuanan un poco, pero bueno, en algún lado tienen que salir Aquí Amedet Skyler Vamos a comprar vidas Para eso están las monedas, por eso te veo El tío solo salta, no hace otro movimiento, no se, es un poco raro, yo creo que nos darán más habilidades o algo en un futuro No me la juego con esa caja, ahí se queda Vamos a comprar más vidas, solo tenemos para una más Ostras Hay veces que me deja volver para atrás y otras, no? He visto la plataforma esa amarilla y vi, ya me tenía lo peor Ah, pensé que no quedaba Ah, pensé que no quedaba Ah, pensé que no quedaba No quedaba duro Me lo monté fatal, fatal, fatal Bueno, a ver si podemos comprar alguien más vida Vamos a ir para una Para una nada más No, pero Buah, mi boss El boss El boss y con cuatro corazones Me tiene mala pinta esto, eh No estás con el aire, ¿qué hago? No estás con el aire, ¿qué hago? No es que hable No Ostras, que chungo, tío Voy a morir Voy a morir Es que lo veo Lo siento ¿Qué? ¡Vamos! ¡No, no, no, no! Otra bola de esas. ¡No! Nada, voy a morir. Voy a morir. Es que me he muerto. Bueno, aparezco aquí. Por lo menos no tengo que volver a empezar. Con todos los corazones. Está bien, está bien. Tiento que ahora lo voy a pasar. Si no... Si no será como el Cuphead aquel. El gameplay que hizo el periodista que... El gameplay recordado por todos. ¡Pah! Podría haberle atacado otra vez. No, no, nada va a tiempo a dos veces. ¡Ah! No hay problema. ¡Ah! Pero cuando estás lanzando... Buah, que mal calculo Calculao fatal esa, risa Vamos No, más de esto no, por favor Ya, lo he matado Bien No Como he podido perder contra ti Tú has desbloqueado Combat roll Usa B para Te doques para hacer la croqueta Y esquivar los ataques enemigos O algo de eso Ostras, una ruleta Vamos Vamos, una más Sabía que me iba a pasar Nunca me tocara nada Mejor suerte la próxima vez Muchas gracias Bueno, siguiente nivel Ahora entiendo que tengo una habilidad nueva Esta es la croqueta Vamos a ver Con la B Hago la croqueta, efectivamente Escribo los ataques enemigos mejor Bueno ¿Eso qué es? ¿Es un malo? ¿O va a ser ese? Una moto Una moto Una moto Ya no sale este hombre ahora El tío de la moto Este no puede ir en moto Voy a morir ¿Qué diferencia de dificultad Del primer nivel a este? Madre mía Voy a subir ahí Rápido Pues se ha muerto Bueno gente Como podéis ver Un poco el juego Es un estilo Vitten up No sé No lo quería comparar Con el Castlevania Ni con el Metroid Pero bueno Es un estilo de juego De los años 90 Más o menos Y bueno Habéis visto el primer nivel A mí me ha gustado Es un juego Entiendo que no será muy largo Pero es un juego Que tiene Que tiene potencial Para ser un indie Es decir Para ser indie Tiene potencial Es un buen juego Y nada más Aquí lo dejamos Hasta la próxima